Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora nos quieran, eso es de cada quien, la hora de la verdad ya está aquí con nuevas cosas, nuevos invitados y bueno, siempre tratando de informar y de llevar un mensaje bueno, sano y barato, acuérdense que las preguntas siempre salen y el día de hoy tengo el honor de estar con, ay Dios, hasta la edad me está fallando, Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del famoso INE. Muy buenos días, muy buenos, ¿cómo estás? Hola Cooper, muy buenos días, con mucho gusto de estar en tu programa, en la hora de la verdad, de saludarte y saludar a toda tu audiencia. Mira, bueno, yo como tú sabrás, yo vivo acá en el extranjero y esta entrevista más que nada me gustaría que nos la dirigiéramos para que todos los mexicanos que vivemos en el extranjero, ¿cómo poder sacar tu credencial de lector? ¿Para qué te sirve? Y bueno, como no tengo dirección cívica allá, bueno, el Cooper sí tiene allá, yo acá soy turista, pero ¿cómo puedo yo hacer? Eso. Esa sería una de las cosas que me interesaría más que nos explicaras. Le digo a nuestro auditorio, ella es egresada del UNAM y tiene varias materias, varias carreras, varias cosas que la podemos abordar, o sea que no va a ser una sola entrevista, van a ser varias, dependiendo cómo se vaya viendo el país y nos tengamos informados nosotros que estamos turisteando en el extranjero y otros que viven ya por acá. ¿Cómo ves? Muy bien, pues fíjate, Cooper, que sí tengo que comentarles que los derechos se han conquistado, los derechos de las personas que residen en el extranjero se han conquistado poco a poco y yo creo que eso es una gran noticia. Uno de esos derechos fue el que desde el extranjero puedan tramitar su credencial y ¿cuál dices? ¿Cuál credencial? La credencial que te va a servir para ejercer todos tus derechos políticos electorales, que es la conocida MINE, así le conocen aquí en México, supongo que también fuera de México quienes residen porque son mexicanas y mexicanos, pues conocen a la credencial para votar con fotografía como su INE, mi INE. Y entonces se logró recientemente, pues en el año 2014, que desde el extranjero se pudiera tramitar. ¿Y por qué fue, era un reclamo? A lo mejor ahí es ¿por qué me sirve y para qué me sirve? Pues es que la credencial del elector es una llave que abre la posibilidad para que tú votes, para que puedas ser votado, también para que te identifiques, porque en México es el principal medio de identificación. Y me votaron, ¿eh? ¿Cómo? A mí en mi casa me votaron y todavía no tramitaba la credencial. Bueno. ¿O es otra historia? Es otra historia, porque ahora los derechos están de otra forma, Cooper. Sí se han conquistado, la verdad sí ha habido una movilización grande de mexicanas y mexicanos que dicen, oye, yo salí de México, pero yo no dejé mis derechos, yo traigo mis derechos y quiero que se me respeten. Así que ahora, desde 2014 se reconoció la credencialización del extranjero. ¿Cómo lo hacemos en el INE? ¿Por qué? Pues en el INE no tenemos oficinas en el extranjero. Pues trabajamos de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores y toda la sede consular. ¿Por qué? Porque somos ambas dos autoridades del Estado mexicano que unimos esfuerzos para garantizar derechos. Cada quien tiene su protección de los datos que nos dan. Solo somos, por ejemplo, los consulados en todas las sedes consulares, pues nos recaban la información, pero se encripta y se manda al INE y el INE es la que la tiene resguardada todos tus datos personales. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir al consulado, llamar también. Ya ven que está la línea de citas para las citas de los consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí hacen su cita. O si ya tienen una cita, por ejemplo, para el pasaporte, pues aprovechen y ahí dicen, oiga, quiero tramitar mi credencial. Creo que de eso se trata. Facilitar. Por mayoría le hablas al consulado, sabes que necesito esto, acta todo para que de una vez te haga un buen precio. Sí, claro, claro. Todos los trámites se hacen y ya nos lo remiten a nosotros. Tardamos entre dos y cinco semanas en regresar ya al domicilio que nos digan para la entrega de la credencial. Así que bastaría que ustedes fueran al consulado con una cita, nos dieran los datos, nos den su domicilio, por supuesto, ahí les toman la foto, nos mandan esa información. Acá la hacemos con todas las medidas de seguridad como la mexicana. Así se tramita la credencial de quienes residen en el extranjero y se va para allá y ya tienen una credencial para ejercer todos sus derechos políticos electorales. Pero, por ejemplo, yo vivo aquí, ahorita estoy de vacaciones aquí en Canadá, tengo 20 años de vacaciones, digo, yo sí me puedo dar esos lujos, ¿no? Y yo tengo mi credencial de elector con la dirección de México o la dirección que tengo yo aquí. Bueno. ¿Cuál sería mi dirección cívica? No, no, no. Tú tienes una credencial que tramitaste acá en México. Ya. Si es la que tramitas acá en México, es una credencial que te va a tener en en la lista nominal de electores de acá en México y cuando tú quieras votar, vas a tener que registrarte con esa credencial desde el extranjero para que te bajemos de aquí y te subamos a la lista de residentes en el extranjero, porque tu credencial se emitió en México. En México. En cambio, si tú la tramitaste desde el extranjero, tú vas a entrar a la base de datos de residentes en el extranjero. Ahí vas a estar. Y ahí tú, cuando tengas la que votar, incluso vas a poder registrarte para decir qué modalidad o si no te registras, vas a poderlo hacer presencial, por ejemplo, ¿no? Pero vas a estar en la lista nominal de residentes en el extranjero. En el extranjero, ya estando aquí en Canadá. Me estabas comentando que, por ejemplo, voy a hacer la credencial. Van a mandarle sus datos. Yo te va a tener un costo, el hecho de que me manden todos esos documentos. No, ninguno. Todo el trámite no genera ningún costo para él o la ciudadana. El costo lo asume el INE. Sí tiene un costo, evidentemente, pero el costo asume, lo asume el INE. Todo el costo lo asume el INE. Desde la extradición de la credencial, todo el trámite de envío, todo eso lo asume el INE. Yo como extranjero, o sea, por ejemplo, yo tengo mi credencial con dirección acá en Canadá, en Londres, en Alemania, en China, no sé, whatever. Yo llego a la ciudad de México y me piden una credencial de que para hacer un trámite, pero la dirección que tiene no dice México, no dice Cuernavaca, no dice Cancún, no dice, sino dice el país donde estoy con mi dirección de allá. ¿Es válido? Sí, claro, y estamos trabajando mucho para que los bancos, que sobre todo es donde van a hacer trámites, quienes residen en el extranjero cuando vienen a México, o las notarías públicas, estamos haciendo un trabajo porque sí tenemos convenios firmados y claro que deben aceptar, es tu identificación con las mismas calidades, las mismas seguridades, tu credencial de lector. Lo que pasa es que cuando llegamos a la ventanilla nos dicen, oiga, pues ¿qué cree que no? Entonces estamos trabajando también una campaña de difusión aquí en México para que incluso quien está en la ventanilla, lo estamos haciendo en radio y en tele, sepa que esa credencial la debe aceptar porque es expedida por el INE y que tiene las mismas calidades para ser un documento de identificación. Seguimos trabajando en ello porque sí nos han hecho reclamos que nos dicen, pues es que vamos a México y no nos las reciben. Entonces estamos trabajando en una campaña muy intensa para reforzar este tramo, tanto en redes sociales, en radio y televisión consideramos que era necesario para que llegue la información a todas las personas. Y ahora por aquí también se tienen que integrar todos, o sea que no hay un pretexto. Claro, claro, es un elemento más y la verdad es una lucha, una conquista de derechos y yo les invito a dar ese paso. Muchas personas ahora ya logramos algo también con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes tenías que ir al consulado que correspondía a la circunscripción de tu domicilio. Hoy puedes ir a cualquier consulado. Andas en Francia y dices, híjole, por aquí vas a hacer ahí tu trámite de la credencial. O estás en Montreal, estás en Canadá, pero te queda más cerca un consulado porque ahí trabajas o por ahí vas a hacer tu trámite. Así que estamos trabajando intensamente para que las mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer ampliamente sus derechos. ¿Qué pasaría si yo pierdo mi credencial? O sea, ya me llegó, ok, ya tengo dos, tres años y pácatelas. Me roban, se me emprende la casa. No sé, es algo trágico. Te divorces y te avientan las cosas a la calle, que casi no sucede. Y ahí se va la credencial, la pierdes, la olvidas. O sea, ¿cómo la puedo volver a trámites? Haces el trámite de reposición, igual en el consulado, ¿no? Haces un trámite, se llama reposición de credencial. Ahí no va a ser trámite para una credencial nueva o inicial, sino es una reposición de tu credencial y te la reponemos. Es como aquí en México. Seguido, pues tenemos muchos trámites de reposición porque se pierde, se extravía, se la roban, cualquier circunstancia. Vas al módulo, igual aquí vas al consulado con tu cita y haces una reposición de credencial. Ok. Y por ejemplo, yo estoy hasta acá, yo puedo, eso me va a servir como identificación, como todo. ¿Tiene el mismo valor que el pasaporte? Porque yo cuando he llegado a México, por ejemplo, tengo, quiero hacer un trámite, no sé, el otro día quise comprar siete hectáreas de tierrita. Y este, uno que sí puede. Y me pidieron una identificación y no me aceptaban. Digo, bueno, nomás tengo el pasaporte. Y el INE, el INE. Y se te aceptó el pasaporte, el INE, ¿por qué no? O sea, tiene, ahorita ya va a tener el mismo valor. Tienen el mismo valor. Yo te puedo decir que tiene mayores medidas de seguridad de la credencial de elector, el INE, que incluso el pasaporte. Pero las dos son identificaciones oficiales y lo que hay que trabajar mucho es para concientizar a las personas de aquí en México que quienes tienen una credencial expedida desde el extranjero del INE es exactamente con el mismo valor de documento oficial para identificación que aquí en México. Fíjate que tengo una duda. Yo, yo tengo gente, tengo conocidos que, que han llegado a vivir acá como residentes. Ya, o sea, ya dicen, yo ya me salgo de México, va, yo voy a hacer mi vida aquí en Alemania, aquí en este, en Vancouver, aquí en cualquier parte del mundo. Tengo que cambiar la dirección. Porque ya no voy a estar viviendo allá. Ese trámite igual, nomás se tiene que hacer, se manda cambio de domicilio. Sí, sí. A ver, generalmente nuestra credencial tiene una vigencia de 10 años máximo. Esa es la vigencia máxima de 10 años. Pero si te cambias de domicilio, como ciudadana y ciudadano responsable, le necesitas al INE. Porque el INE entonces te va a ubicar en el domicilio que tengas y a partir de ahí, pues va a generar qué derechos tienes, ¿no? Para votar de qué, sobre qué. Por ejemplo, quienes residen en el extranjero tienen derecho a votar presidencia de la república, senadurías, ¿no? Pero también hay estados, ¿no? Depende del estado donde hayas nacido, que reconocen el derecho de voto para gubernaturas y otros incluso para diputaciones a nivel estado de la república. ¿El estado de ebriedad no es válido? Ese no entra, fíjate, ese no entra. Yo que dentro duro al trago. Bueno, algún defecto tenía que tener. Mira, yo sabía, bueno, acá por acá, digamos, lo hacía en provincia, más lejitos de la provincia. Se escuchó mucho hablar del plan B del señor presidente Manuel López Obrador. Entonces, el plan B. Por ahí se escuchó que no funcionó, que lo clonaron, que a Chuchita la bolsearon. Lo que antes le hacían, ahora cómo se lo hacen, eso es lo que él dice. ¿Quién sabe? No me interesa, pero no funcionó. ¿Cambió por alguna otra ley? O cómo quedó ahora el INE, porque todo lo que hicieron, las marchas, que Chido estuvo bien, que fue un derecho que nos ganamos, o se ganaron en aquel entonces. Pero ¿en qué quedó el plan B? Muy bien. Bueno, para comprender el plan B, déjame decirte que hubo un plan A. Les voy a comentar que hubo un plan A. El plan A era una reforma a la constitución para cambiar muchas reglas que están en la constitución. Una de ellas, por ejemplo, partidos políticos, representación, el propio INE, la construcción del INE. No pasó esa reforma del plan A. No se juntó la mayoría calificada. Como es una reforma constitucional, necesita una mayoría calificada. Y entonces nació el plan B. El plan B es una reforma legal a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ley electoral que nos rige, a la ley de partidos políticos, a la ley de los medios de impugnación, los medios de defensa, los juicios que tiene la ciudadanía, los partidos, entre otras leyes, porque fueron cinco leyes, entre ellas también la de comunicación social. En ese plan B sí pasó porque no se requiere la mayoría calificada y el partido Morena, junto con los partidos aliados, juntaron los votos para que pasara el plan B. ¿Qué tiene el plan B? Cambian muchas cosas del INE. Por ejemplo, en el INE hay un servicio, nuestros servidores públicos y servidoras públicas son personas de carrera. ¿Qué quiere decir? Que ingresan al INE no por sus amigos ni nada, sino porque hay un proceso de selección que tiene exámenes. Son varias etapas. Ingresan al INE sí encargos. Y para ir ascendiendo también tienen que hacer exámenes, tienen que llevar un procedimiento de formación, de capacitación continua. Esto quiere decir que es un servicio profesionalizado para el quehacer electoral, la materia electoral. Y eso ayuda muchísimo porque operar los procesos en México pues sí tiene una alta complejidad por la geografía, por el número de habitantes, por las condiciones de seguridad que tenemos. Entonces sí necesitamos expertos. Pero este plan B quita, por ejemplo, nosotros en cada uno de los distritos electorales tenemos 300 distritos electorales. Hay lo que llamamos una junta, una junta distrital. Y ahí tenemos un experto en el registro, que es el que coordina todos los módulos también para la expedición de la credencial. Y todo lo que tiene que ver con la vigilancia del padrón. Tenemos al vocal o la vocal de capacitación, que son los que se encargan de coordinar al ejército de ciudadanos para que vayan a visitar a millones de ciudadanos que van a integrar las mesas de casilla para el día de la elección. Hay que capacitarlos, hay que decir cómo hacer las cosas, llenar las actas. Todo esto es una coordinación. Tenemos al de organización. Sí, es un trabajal. Tenemos al de organización, que es el que se encarga de ver el marco geográfico, porque hay actualización permanente, cómo está el país, cómo se dividen las secciones, dónde se van a instalar las casillas, buscar los lugares que, de acuerdo con la ley, se puedan instalar. En fin, es un trabajo muy grande el que se hace. Tenemos un vocal, una vocalidad secretarial, que es la que se encarga de todo lo legal, de estos procedimientos que sancionamos de ir a notificar, de protección de datos personales. Todo ese trabajo. Y tenemos un vocal ejecutivo, una mujer, un hombre, que se encarga. Este es un trabajo colectivo. Bueno, pues el plan B elimina y solo dice que va a quedarse una persona. Para coordinar todo eso, una persona se va a quedar. Elimina una parte del servicio profesional electoral y elimina muchas. Por ejemplo, en voto de mexicanos residentes en el extranjero, el plan B, que ya es una ley vigente, dice que pueden votar con pasaporte y que pueden votar con matrícula consular, que eso en Estados Unidos tiene un sentido. Estos temas nosotros los estamos poniendo frente a la Corte, porque consideramos que va en contra de lo que establece la Constitución. La Constitución no cambió. La Constitución le sigue dando al INE las mismas atribuciones y sigue contemplando que haya órganos de dirección, órganos ejecutivos profesionalizados como estos y órganos técnicos para operar las elecciones. Entonces, lo que hicimos ahora como Instituto Nacional Electoral es revisar todo esto, porque el modelo cambió incluso en tiempos. Nos dan menos personas y menos tiempo para llevar a cabo la capacitación, menos recursos, porque lo que se dice es que se quiere ahorrar. Se parte de una premisa de austeridad. Pero realmente creo que el Estado mexicano ha invertido mucho en la calidad de los procesos electorales y en la calidad del servicio que tiene que ver con la materia electoral. Regular a los partidos y la actividad de los partidos es un aspecto también que ha cobrado sentido porque los fiscalizamos, por ejemplo. Todo eso de fiscalización, pues claro que tiene un costo. Hay que fiscalizar millones, miles de candidaturas cuando son elecciones, o a los partidos políticos cada año, a las agrupaciones políticas. Pues todo eso, entonces tuvo cambios. Y esos cambios lo que estamos haciendo ahora es someterlos a la corte para decirle, oye, esto atenta contra la constitución, porque debilita el sistema electoral, la calidad del sistema electoral de aplicarse esa norma, esa ley, como se está pensando. Vamos a ver en los tiempos de los tribunales ahora, Cooper. Vamos a ver qué decide la corte, también el tribunal electoral, porque muchas cosas van a llegar allá. Pero sí preocupa que, por ejemplo, tanta persona en el que el Estado mexicano ha invertido recursos en formación. Hay gente que desde que el IFE empezó, como IFE, está trabajando ahí de forma profesionalizada. Pues ahora la quieran quitar de esta institución. Así que veremos qué resuelven los tribunales. Creo que, en resumen, eso sería el plan B. Ojalá lo hagan bien, porque, digo, no es que yo hable mal de mi país ni del gobierno, pero que se han estado destrozando cosas. Digo, uno que ve las cosas desde fuera, desde el exterior, y críticas que han tenido desde países a México, que nunca se había visto, dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Pero ya que tu vecino esté viendo todo lo que están haciendo, es como debatible. Pero ese es otro tema. Cuando tú estás haciendo todo este tipo de de trabajo, el hecho de que les estén cortando el presupuesto, los afecta muchísimo. Y a ustedes no les dan el recurso para poder apoyarnos a nosotros en el extranjero. Por ejemplo, si, vamos a decirlo así, se llega a haber una catástrofe, una bomba, una guerra, y yo estoy exactamente en el país donde está el problema. Ustedes como país, o sea, nosotros, el INE, sabe que yo estoy viviendo en en la conchinchina. Ustedes pueden hablar y empezarme a buscar para repatriarme, me imagino yo. Bueno, eso lo hacen otras autoridades, pero nosotros trabajamos muy de la mano. Por ejemplo, cuando nuestros mexicanos que son repatriados o que los regresan a México, nosotros en las fronteras tenemos módulos, módulos de atención, que si ya estás credencializado, rapidísimo sale el trámite para darte tu credencial y mandártela donde tú estás, porque generalmente llegan sin ningún documento. Otro trabajo que hacemos conjunto, por ejemplo, es con las personas para identificar a personas desaparecidas. Nosotros con las huellas, porque también manejamos datos biométricos, el INE brinda un servicio para identificar si corresponden las huellas. Si es un servicio social el que también brinda el INE, y obviamente, pues, el menor ejercicio de recursos implican al alcance de proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el INE la credencial. Nosotros no le cobramos nada al ciudadano, a pesar de que es una credencial con muchas medidas de seguridad, ¿no? Pero claro, ese es un recurso que invierte el INE y que pide el presupuesto para el INE, el INE para dar ese servicio. Y es un servicio que también tenemos módulos de atención ciudadana. Y en este caso, en las propias embajadas, que son las que nos mandan la información, pues, hay que invertir también para asegurar todo ese tramo de tener al punto todas las tecnologías de la información para que puedas operar. Entonces, en el INE, por ejemplo, Cooper, yo no sé si ustedes sepan que monitoreamos más de tres mil doscientas estaciones de radio y televisión los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. Y esa es una obligación legal que tenemos para revisar a los partidos políticos, ¿no? Porque tenemos un modelo de comunicación política, pues, muy regulado en México y que tenemos que ver que lo pautado por el INE, porque no se puede comprar por parte de los partidos políticos, corresponda a lo que sale al aire. Entonces, eso no lo hace ninguna autoridad del Estado mexicano. Incluso monitoreamos cosas que le damos a gobernación. Antes pagaba gobernación por ese monitoreo y cuando estuvo en gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijimos, oigan, pues, es un insumo que tiene el INE, aquí tienen el monitoreo para que ustedes dejen de pagar eso. O sea, se generó un ahorro al Estado mexicano, pero nunca se ha visto eso y se ha posicionado que el INE es una autoridad con privilegios. Yo les invitaría, de verdad, a todas las personas, vayan al INE, conozcan el INE. El INE es una institución que construimos en, vamos, cuatro décadas, las y los mexicanos, que se las arrebatamos al gobierno y que lo que se dice que son privilegios, yo les invitaría a conocer al INE para que vieran la gran responsabilidad que tiene nuestra gente, que no come muchas veces, no duerme, cuando son procesos electorales, así son nuestros horarios. ¿Me las arrebatan de Paquir? Sí, claro. Un día antes. Me voy a ir a trabajar allá, mira, yo tengo, para ponerme así delgadito. Estamos días enteros, de verdad. Un día antes de la elección, esa semana antes, casi no se duerme, pero siempre hemos dado resultados. Y creo que por eso hay que medir al INE, por los resultados que da. Y por cierto, Cooper, va a haber elecciones. Quienes sean de Coahuila, del Estado de México, que ya se registraron, acuérdense que en mayo si pidieron su voto postal, les va a llegar su sobre postal. Y vamos a abrir, y les van a llegar, si fue por internet remoto, les vamos a mandar sus contraseñas en mayo, y se va a abrir la posibilidad de voto desde el 20 de mayo a quienes eligieron por internet. Eso es para dos estados, ¿no? Sí, es Coahuila y Estado de México. Entonces, ya tú te tenías que ver registrado si querías votar por postal, y si querías votar electrónica vía remota. Ya nosotros tuvimos, bueno, pues, para Coahuila, más de 2.300 registros, y para el Estado de México, casi 5.500. Entonces, ya estamos registrados, ya estamos construyendo la lista, estamos en los últimos detalles, porque todavía hay gente que, hay alguna cuestión que tenemos que aclarar, pero estamos con esos números. Pero aquí hay algo importante, Cooper. Si tienes credencial, no te registraste por cualquier razón, en Montreal va a ser una de las sedes donde vamos a estar recibiendo el voto presencial el 4 de junio. Así que si está... ¿Vienes? ¿Vienes para acá? No, no vengo. Va la gente del INE. Va la gente del INE. Porque tenemos que seguir las elecciones. Va la gente del INE. Va a estar una casilla ahí. Si eres del Estado de México, si eres de Coahuila, tienes tu credencial, está vigente, vas a poder acudir a votar. O si vas a andar por Estados Unidos, porque también puede ser el caso, vamos a estar en Los Ángeles, en Dallas y en Chicago. Así que podrían ir a votar. Y no se les olvida, hay que ejercer los derechos. Los derechos se ejercen. Y yo me acuerdo que, bueno, el próximo año es el año de Hidalgo. Bueno, acá entre la plebe, decimos que es el año de Hidalgo, el que no agarre algo, ¿verdad? Son elecciones nacionales. Que ahorita entre corcholatas que se han dicho, se dicen, Iván, no se sabe quién es candidato, quién es quién. Pero sí, me imagino que vamos a votar. Ustedes son los que cuentan los votos. Todo lo que me platicaste, la gente que entrenan, la gente que capacitan, no les dan de comer, no duermen. Y yo voy a mandar dos que tres gorditos para allá para que no coman y así me los ahorro, no les doy de comer. Qué malo soy. Todo eso es lo que ustedes hacen va a ser ya en grande, me imagino para el 24. ¿Cómo se sienten con la presión que tienen? Déjame algo para acá. Con la presión que tienen, porque es muy grande, del bla, 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 de los partidos políticos, para que sea una cosa transparente para todos los mexicanos. Pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre con la lupa, porque el INE es muy vigilado por la ciudadanía, por los partidos políticos, por todos, porque simple y sencillamente nuestra materia, ¿no? Regulamos el poder y la transición, o sea, los cambios. Y somos fieles a la voluntad de la ciudadanía. Quien quiera la ciudadanía que los gobiernes serán ellos. Y hacemos todo para que así se lleve a cabo. Y fíjate que, Cooper, nosotros trabajamos con los ciudadanos. Quien cuenta los votos son tus vecinos. Son... Son letrasas. No, no, porque son procesos aleatorios en donde va, o sea, decide lo aleatorio. No vamos con uno ya identificado. Fíjate, por eso el modelo es tan caro electoral. Y lo mismo va a pasar allá. Vamos a elegir ciudadanos de allá para... Les vamos a invitar, por favor, acepten, si son invitados por el INE para estar el día de la elección para este próximo proceso electoral y los que vienen. Entonces, somos nosotros mismos quienes nos conocemos. Estamos en un equipo, recibimos los votos. Acá en México se escrutan los votos, se cuentan y se definen y se llenan las actas. Y después van a las autoridades que también están integradas por ciudadanas y ciudadanos que tuvieron un proceso de selección. Así que, el proceso electoral, el más grande que vamos a tener, que es el próximo... Empieza en este año y va a ser para el 24. Todas las mexicanas y todos los mexicanos tenemos que ponernos las pilas. El INE las tiene puestas. Y a pesar de las condiciones en las que ahora nos coloca esta nueva reforma, estamos trabajando duro para garantizar las elecciones. Quizá no con la misma calidad que ahora las hemos tenido, los estándares de calidad. Porque si nos bajan personas, nos bajan recursos, pues tenemos que utilizar estrategias diferentes. Pero lo cierto es que vamos a hacer las elecciones y vamos a hacer que se respete el voto de las y los mexicanos. Fíjate que me estoy pensando... Es un escenario muy tétrico, ¿no? Yo hice todos mis trámites, tengo mi licencia, mi carta del INE. Estoy bien. Pero, digo, Dios me pide, el diablo me reclama y me muero. Ya yo pasé a mejor vida, ya me fui al Oriente Interno. ¿Mis parientes tienen que dar notificación al INE de que yo ya peleé gallo? Tenemos varias vías de información. Algunas sí lo hacen las familiares y se los agradecemos muchísimo. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos informa también cuando son del extranjero. En México, los jueces nos informan. Los jueces cívicos, todas las actas de defunción, al INE le informan, porque el padrón electoral es un instrumento que está en permanente revisión y vigilancia. ¿Por qué? Pues porque antes, mucho antes, mucho antes, hace más de 40 años, los muertos votaban desde que tiene el control del padrón. Por eso es importante que una autoridad autónoma tenga esos instrumentos, porque no les da ni uso político y, además, con todos los partidos tienen una vigilancia permanente del padrón electoral. Así que son varias las vías de las defunciones y también hacemos visitas. O sea, son técnicas sensales, se les llama. Tenemos visitas para la depuración. Entonces, son muchos los mecanismos a través de los cuales tenemos un padrón depurado. Ay, Claudia, son... Mira, ¿yo qué te puedo decir? Bueno, a lo menos a mí, que no soy así como que bárbaro, ya tengo tres compañeros que te voy a mandar para que te ayuden. Yo vivo en el extranjero, yo te puedo mencionar a dos que tres que no hacen nada para que vayan aquí a las embajadas. Para que trabajen, digo, no, porque yo trabajé para nada. O sea, mira, hasta chinito me pongo, no, no, soy color bronce y no que tú me digas, pero eso del trabajo como que no se me da. Pero sí conozco a los que les encantaría. Y antes de que se me olvide, si acaso yo hice el trámite y no lo, no, nunca me llegó la carta, ¿tengo algún teléfono? Sí, ¿dónde puedo decirles no me callan? Sí, claro, tenemos el teléfono, fíjense que pueden entrar, les voy a dar una página porque ahí van a encontrar toda la información relevante, votoestranjero.mx, ahí van a encontrar desde cómo tramitar tu credencial, en qué teléfonos comunicarte, en qué correos, porque a veces también el correo electrónico se nos facilita para que se puedan comunicar con el INE o también por las redes sociales. El INE, estamos en las redes sociales, yo también aparezco en las redes sociales, C. Zabalapé o Claudia Zabala, me encuentran en las redes sociales, y ahí siempre estamos dando respuesta. En la página esta van a encontrar, incluso les van a dar un folio, cuando tramitan su credencial, les dan un folio. Si se les perdió ese folio por algo, en la página está como recuperarlo, o están los teléfonos para que le den seguimiento a la credencial si no les ha llegado, para que si tienen alguna duda las podamos preguntar. Tenemos un call center también todo el tiempo funcionando para la atención a todas las ciudadanas y ciudadanos. Así que yo les recomiendo, visiten esta página, porque ahí están los datos siempre actuales. Por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores cambió algo, pues luego lo implementamos ahí, o nosotros mismos hubo un cambio de alguna dirección o algo, ahí lo colocamos. Ahí van a encontrar toda la información, votoestranjero.mx, o votoestranjero, y luego les va a salir. Y al final del programa vamos a poner un pedazo donde puedan encontrar toda esa información para que no se hagan que la Virgen le habla y no vayan a votar para el 24, si quieren ejercer su derecho. Si ya no se sienten mexicanos, que porque ya hablo inglés, hablo alemán, hablo chino, pero sigues siendo color bronce y sigues siendo mexicano. Claudia, te agradezco mucho que nos hayas despejado, ampliado las dudas que realmente son muchas y gracias por decirnos que tenemos derechos todavía como mexicanos en el extranjero. Te lo agradezco infinitamente y ya saben, algún mensaje que quieran mandarle a los mexicanos, tú así no le vas a decir que no le hagan es un mensaje bonito, yo soy de gacho. No, Cooper, primero muchas gracias por este espacio, por permitirme acercarme a tu audiencia y sí, de verdad decirle a todas las mexicanas y los mexicanos que tienen un INE sólido que está trabajando por garantizar sus derechos, pero que los derechos y el ejercicio depende de ustedes. Les estamos esperando siempre. Sabemos que habemos muchos mexicanos fuera del territorio de México y nos estamos esforzando cada día por garantizar estos derechos. No solo es votar, también pueden participar como observadores electorales, pueden participar integrando las mesas de casilla que les decía, pueden participar de muchas maneras. Lo importante de esto es que los derechos políticos electorales y su ejercicio nos permite decidir y yo creo que es momento de que las y los ciudadanos decidamos qué queremos y qué rumbo le queremos dar a nuestro país. De eso depende de todos nosotros, de la decisión que tomemos en mayoría y hemos trabajado mucho porque los habían excluido a quienes residen en el extranjero y hoy los estamos integrando. Ahora que ya nos están integrando ni modo de no aprovechar, bueno, así conozco varios que no van a aprovechar, pero por lo menos yo pongo mi grano a ver y a ver y a ver. Así como decía mi mamá, chinguejode, chinguejode, como cuchillo de palo. Esa es la invitación, apropiarnos de lo que es nuestros derechos y muchas gracias Cooper por este espacio. Gracias a ti, te lo agradezco y bueno, estuvo con nosotros Beatriz Claudia Zavala Pérez. La pueden encontrar en Facebook, YouTube, en Instagram, en el INE y miren que está bien guapa, guapa y delgada porque no come porque tiene que chambear. ¿Ya ves por qué no trabajo? Porque no me gusta el legado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!